Bueno y para cerrar esta hora de información queremos presentarle algo muy importante, una nota en donde nos hace ver la realidad que atraviesa nuestro país con uno de los temas que preocupa a la sociedad son los secuestros, se da ahora el secuestro exprés, esto es una modalidad de privación de libertad de corta duración que tiene como objetivo exigir la mayor cantidad de dinero posible a cambio de la libertad de la víctima pero en pocas horas, este reporte por Luisa Velásquez. El es Carlos, a quien llamaremos así por seguridad y fue víctima de un llamado de secuestro exprés. Imagínense ustedes las horas de angustia que vivió al momento de estar retenido, pues hoy nos comparte su historia. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Dame la mochila, saca el teléfono y la billetera ahorita, dame el reloj también, agachar la cabeza. Rápido pues. Ahí está, ahí está. Paré un taxi, según yo para llegar más seguro a mi casa, más rápido. Y en cuanto le hice la parada, negocié lo que es el precio. Este, un tipo me agarró por la espalda y me subieron al taxi. ¿Qué fue lo que pasó ahí adentro? Pues me quitaron todo, me pidieron los celulares, me pidieron las claves de los mismos, me quitaron la billetera. Dame el reloj, el reloj. Dame la contraseña que así no me sirve, dame la contraseña. 15-20, 15-20. Dame la contraseña, apurate o querés que te mate ahorita. Dame esa onda, apurate, ponen la contraseña pues. Es 13-10, 13-10. Me anduvieron cargando en aproximadamente como hora, hora y media, hasta que me vieron en un cajero y me hicieron retirar todo el efectivo que podía sacar en ese momento. Digo, ahorita llegamos al cajero, te vamos a ir a sacar todo el dinero, si gritás o haces algo, ahí mismo te mato. Bueno, está bien, está bien. Bájate, pues, bájate, bájate, bájate. 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 Durante ese tiempo uno se pone a pensar en su familia, se le vienen a la mente muchas cosas, ¿verdad? En mi caso, pues, ya soy padre de familia y me puse a pensar en mis nenas. Y si iba a volver a, bueno, si iba a terminar de llegar a mi casa, no sabía qué iba a pasar, pues, en todo tiempo me estuvieron amenazando con arma de fuego. Es que si te mueves, te mato, te mato, ¿viste? Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué voy a hacer? En el momento que me hacen descender del vehículo, este, pues, por lo mismo que me dieron todo el tiempo con la cabeza hacia abajo, no me ubiqué en el momento, o sea, simplemente me bajaron, ahí sí que sin un centavo, sin cómo comunicarme con mi familia, pues, me tocó que ahí sí que caminar, ¿verdad? Caminar y buscar apoyarme a unas personas que me encontré en el camino. Bueno, ellos me regalaron una llamada y fue como logré comunicarme con mi familia, ¿verdad? Mañana no se pierda la segunda parte de este reportaje especial, en donde le estaremos mostrando qué están haciendo las autoridades para erradicar este problema y, por supuesto, las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno al llamado Secuestro Express. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. Bueno, increíble lo que sucede en nuestro país, realmente es un reto para las autoridades contrarrestar el tema de la extorsión, el tema de los robos, de los asaltos a mano armada y también de los secuestros, ahora con esta modalidad del Secuestro Express, horas de agonía que pasan, sin duda alguna, las víctimas. Esta es la primera parte de este reporte especial, espere la segunda parte para que podamos seguir conociendo todos los detalles acerca de esta problemática. Momento de la pausa, ya volvemos.